Así Diego Chávez El Poder Cristiano El Poder de la Música Soy un grito Un lamento Un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se pregunta ¿Qué ha pasado? En el mundo Una joven Va gritando Mamá Un esposo Va buscando Tu familia Uno dice Que una nave Mucha gente se llevó Pero escuchen A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Y su pueblo Te llevó No hay remedio No hay salida Es la gran Tribulación Poder El Poder Cristo Cristo Miedo Una joven Va gritando Mamá Un esposo Un esposo Va buscando Su familia Su familia Uno dice Que una nave Mucha gente Se llevó Pero escuchen A lo lejos A lo lejos Alguien grita Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Y su pueblo Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran Tribulación Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran Tribulación Aleluya Así que hermanos Gracias 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 Gracias